Juan Carlos Rebeco, bienvenido a Tucumán, dándole una mano acá a Dieguito Ruiz y bueno, pasando unos días en la provincia. La verdad que venimos laburando ya hace una semanita, ¿no Diego? Una semanita que casi hemos llegado y vamos a meter el segundo guanteo que hoy. Diego es un chico con muchísimas condiciones, es más, estuvo conmigo en Mendoza cuando yo hice la preparación para el campeonato del mundo, él me fue dado una mano terrible, así que bueno, ahora estoy yo acá donde la mano hay, como corresponde. Así que bueno, laburando firme para que lleguen en óptimas condiciones para lo que va a ser el combate de ahora, del 17 de agosto, ya queda poquito. ¿Y lo tuyo cómo está? Lo mismo viene ahí tomándome un descanso, una forma de decir, obviamente sin nada, ninguna fecha concreta ni nada, obviamente entrenando, esperando a ver qué pasa, la idea es volver antes del fin de año. Ahora el 17 estaremos defendiendo el título Latino CMB frente a Liriano Pichardo, un boxeador ya que tiene bastante pelea y bueno, entrenando firme, entrenando firme para poder salir, defender mi título. ¿Sentís que creces, que evolucionás con el entrenamiento que te da? Sí, la verdad que sí y bueno, ese siempre fue el fin, de traer gente con mayor experiencia para que te puedan transmitir eso, hasta las ganas de entrenar me transmite, así que todo eso cambia, cambia bastante estar entrenando a la parte de un campeón del mundo. Es un honor tenerlo acá en nuestra provincia y algo inédito, digamos, para el boxeo de Tucumán, tener un campeón del mundo que venga a hacer de sparring de nuestro boxeador talitense. Bueno, tiene todo acá como para que no le falte nada, ¿no? No, no, acá no falta nada, tiene para hacer la parte física, la parte técnica y bueno, creo que es uno de los complejos más modernos de la provincia, así que bueno, hay que aprovecharlo a mil.